¡Go! Este día estamos celebrando el Día Internacional de la Madre Tierra. Nos hacemos hacer sentir como Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Gerardo Barrios a través de una marcha cuya finalidad es dar a conocer la problemática que como país tenemos y las diferentes alternativas que como universidad y facultad estamos proponiendo a la población en general. La agenda del evento tenemos preparados puntos artísticos, digamos carrozas, en las cuales están demostrando cómo está nuestro planeta tierra, unas partes en zonas verdes, otras partes desérticas, erosionadas, como es la zona oriental que es la más vulnerable de nuestro país. Tenemos también como agenda un conversatorio por parte de estudiantes de ingeniería civil en el cual se tratarán tratando temas muy importantes de la vulnerabilidad del medio ambiente, el planeta tierra como tal y sobre todo qué propuestas a nivel de academia nosotros tenemos para minimizar la vulnerabilidad que se tiene en nuestro medio ambiente. Gracias. 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 Gracias.